Prints of Persia Vamos a iniciar Cargando en la tormenta Capítulo 1 A ver, vamos a ver como es la historia Tu sabes lo que estoy pidiéndote Si quieres tener tu deseo Entonces dale el mío El viento es libre Pero la arena va a donde la soplan Indiferente al mundo que la rodea Bueno, nada que hacer Arremolinándose bajo el aliento de los dioses A merced de la tormenta que la engulle ¿Qué es un grano de arena en el desierto? Un grano frente a una tormenta Interesante Ay si, ay si, ay si todos Para 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 Hola Dije que no vendría por este camino Como que le van a hacer pupa Por lo menos dime tu nombre Vamos con ella Ven aquí Solo quiero hablar A ver No corras Ya en serio Ven para acá Ah Que yo ya saldé O sea es imposible que haya pasado de aquí a aquí En nada Desapareció O sea Nada que hacer Desapareció No hay por qué ponerse así No hay por qué ponerse así Podemos hablar de esto Bien Pero Eres hombre En pocas palabras Bueno hagámosle Seguro que habrías preferido arreglarlo hablando tarde Si Y tú también puedes correr ¿Por qué me persigues? No es a ti Estoy buscando a Fara Te he oído gritar Tú y tu novia deberíais alejaros ¿Novia? Fara no es mi novia Es una burra ¿Te juegas la vida por un animal? Es una buena burra Y lleva hora suficiente para pagar el rescate de un rey Oh interesante Sal de aquí Si no te ven conmigo no pasará nada Eh Ya que ¿La próxima vez podrías avisarme antes? Bueno Allá vamos Vamos ¿Por qué huyes de mí? Eh Por feo Vamos Y vamos por acá No Él no tiene nada que ver No ¡No! 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 Bueno pues ¿Cómo has? ¡Oh! ¡Detengo! ¡Se mueve! ¡Por aquí vamos! Será mejor salir de aquí Bueno pues nos vamos ¿Cómo has hecho eso? No No lo sé Vale No lo sabes Y ya que sabes hacer magia ¿No puedes evitar que esos tipos nos maten? No intentan matarnos Solo quieren matarte a ti Vale Guárdate tus secretos Pero al menos dime cómo escapar No puedo huir Tengo que ir al templo Bueno Al templo He dicho que me dejes en el suelo ¡Calmada! ¡Suéltala! ¿Otra vez? He perdido mi burla Me he caído por un barranco y me ha caído una roca No estoy de buenas ¡Soltadla! Pero si no es mi prisionera ¡Deja la marcha! ¡Es de vosotros de quien huye! Toma, toma y toma ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre mamón! Todas las peleas son así Sí Igualmente esto no es en lo que más se centra el juego Él se centra más que todo en el parkour hasta de una manera esto Absurda Bueno Hablemos con el Ica ¿En qué dirección está el templo? Hay que ir por aquí Ah, bueno ¿Sueles caer del cielo sobre los hombres? Eres una joven muy atractiva y todo eso Y obviamente procedes de clase alta No creo que te haga falta arrojarte sobre los hombres desde un acantilado ¿Cómo es que adquieres poderes repentinos de la nada? No lo sé Nadie ha tenido estos poderes desde hace tiempo Ignoro porque he sido elegida Ya no hay más diálogos, nos vamos Aún no puedo hacer la habilidad del Ica Aún no puedo hacer la habilidad del Ica A ver Voy a ir más cerca ¡Toma! ¡Mamón! Ven aquí Que tengo unas cosas que... Bueno, no, ya ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! ¿Otro? ¡No te interpongas entre nosotros y la princesa! ¿Qué princesa? ¿Eres una princesa? Bueno... Vaya severo combo ¡Vaya severo combo! ¡Vaya severo combo! Vale... ¡Argando! ¡Ya entendí! Se me trabó Es imposible que se me haya trabado Es imposible que se me haya trabado, se me trabó, así, como si nada, ya vengo, y estamos de vuelta, ya casi llego al mismo lugar, a ver... ¡Suéltala! He perdido mi burra, me he caído por un barranco y me ha caído una roca, no estoy de buenas. ¡Soltadla! Pero si no es mi prisionera, déjala marchar, es de vosotros de quien huye. ¡Toma! ¡Corre! ¡Corre! A ver... ¿En qué dirección es de este taller? Hay que ir por aquí. ¿Sueles caer del cielo sobre los hombres? Eres una joven muy atractiva y todo eso, y obviamente procedes de clase alta. No creo que te haga falta arrojarte sobre los hombres desde un acantilado. ¡Qué interesante argumento! ¡Qué interesante argumento! ¡Qué interesante argumento! ¡Qué interesante argumento! ¡Nadie ha tenido estos poderes desde hace siglos! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Qué interesante comentario argumento! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ya por fin! Yo por qué dije argumento no sé. Mi cerebro falla. Nada de que hacer. Lo pasemos. a ver, vamos a acascarnos otra vez con este mal esta vez vamos a seguir todas las reglas ok, vale bueno, como que no, no salió nada bueno, esta vez no se buggeó no te interpongas entre nosotros y la princesa ¿qué princesa? espero que nos haya buggeado ahí ya tienes tu combo listo ya hay no es necesario vamos rápido nos bajamos el templo está allí, bajo el árbol ¿es que adorais a un árbol? que autista esperate un momento que tengo que revisar una cosa no, no está, sabía más adelante les explico por qué venga, corre mucho a ver no voy por el otro lado porque hay una rama que me interpone que se interpone en mi camino salta, 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 salta bueno un poco de parkour no está mal ¿qué estás haciendo ahí? coge ese extremo y empuja ¿qué hay en el templo? tú empujas ¿hay oro aquí dentro? de momento no nos siguen vamos rápido a ver listo entremos oye oye si aquí no hay oro ¿por qué tanta seguridad? es la prisión que encierra a Ariman ¿Ariman? jajajaja sí, claro ¿Ariman? ¿el pérfido dios de la oscuridad? ¿que mata gente, destruye ciudades y asusta a los niños malos? ese si quieres que solo siga asustando a los niños malos ayúdame a arreglarlo con Ereago mientras te salto para poder esto abrir esas puertas ¿dónde está Ariman? bajo este sello bueno aquí tenemos el árbol gracias por ayudarme a llegar hasta aquí ahora es mejor que te vayas dame largo que me vaya así sin más ¡Felica! vuelve tengo esto ven aquí te voy a mostrar cómo es que se juega no puedo perderte otra vez padre, no te lo suplico ¿padre? a ver cómo era el combo ay, no me dejaron toma mamón ay, déjenme toma, toma por por ahora yo quiero hacerle el combo tengo ganas de probar ese combo si ayuda porque nunca lo he hecho esa no me la sabía otra vez ya te he cascado varias veces ajá ajá no padre, no ah no gracias padre salgamos de aquí vamos no, simple necesitamos un plan B bravo por el plan B toma no pues ¿qué te digo yo? ¿qué te digo yo? toma nos largamos de aquí tenemos que salir de aquí no me dejas yo creería ¿no? vente chun, 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 chun chun ¿qué son esas criaturas? soldados de Ariman a los que enterraron sí, pues parece que han logrado vamos por acá wow no 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 a veces no me doy cuenta a ver a ver a ver no no jajun bueno una bebita cuando prácticamente queda a punto de morir Helica te puede ayudar ¿por qué no me deja? y ya te maté nos largamos guau que mamón ah no seas cruel mira eso Yamori ¿cómo esquivo eso? no dicen ah, para trolear al usuario jajaja jodanse con ee, ee, ee bueno soy la oscuridad soy tu final ah, bueno nada que hacer ¿tienes algún otro pariente que quiera matarnos? ¿o solo tu padre quiere provocar el fin del mundo? ¿crees que yo quería esto? bueno ¿qué hacemos ahora? suponiendo que el gran dios de la oscuridad no nos aplaste aún no puede haber escapado no del todo el templo sigue teniendo el poder de contenerlo algo les ha pasado a los terrenos fértiles si llegamos a ellos tal vez consigamos impedir que Ariman escape ¿qué terrenos son esos? este lugar se construyó para confinar a Ariman estas áreas suministran energía vital al templo que a su vez alimenta al árbol tenemos que detenerlo tenemos que salir de aquí vale, huye pero no vas a llegar muy lejos maldición estaba de vuelta a casa bien cargado de oro iba a tener vino mujeres alfombras así de gruesas ahora estoy atrapado con un dios furioso y una mujer loca está bien ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que sea? bueno no podemos llegar a los terrenos fértiles de estas zonas habría que no, es imposible llegar hay que ir primero a estos cuatro y después veremos qué sucede si encuentro a esa burra alfombras así de gruesas así bueno bienvenido al tutorial del mapa vamos a saltar estas tierras están cerradas tienes que activar el poder del templo para llegar a ellas las plataformas se pueden activarse en el templo cuando el Ica tenga suficientes semillas de luz debes elegir un destino no creo que no sé escojamos este bueno yo creo que ya hay otra cosa más bueno bueno yo creo que ya sería todo nos vemos en un próximo episodio si les gustó den like por favor háganlo por el Ica mírenla y si no pues den like y nos vemos en un próximo episodio chao un próximo episodio un próximo episodio Gracias.